¡Qué hiciste! ¿Qué es? ¡Para el escándalo! ¡Tú te gustes! ¡Llegar hasta ahora! ¡Aca por salir! ¡Qué feliz mario! ¡Aca por salir! ¡Qué feliz familia! Trabajo todo el día pa' materno en la casa que estoy lleno de deuda de cierto agresiado y llego a la casa y me encuentro en este norte y a salirte con amiga para bailar toda la noche Mónica ¡Míster Lola! ¡Buenas Mercedes! ¡Buenas Maímica! ¡Buenas Maímica! ¡La Iniciatia cambiado! ¡Bienes a preocupar! ¡Nuncia de la gasta! ¡Llegar hasta ahora! ¡Se espere un buen carnitito! ¡Cine gente vaciao! Y hacia el camino, haciamos pacientes, haciamos sopecillas, llegábamos a mí, bañábamos al perro, ahora en la casa todo es lo que se nota y a salir de con amigas a bailar toda la noche. Música Es que no lo entiendo, que pasa mejor, que fue lo que hice, que pasa bonita, es que ya no lo entiendo, mi señora, cuida para comerte, mi señora, cuida para comerte, mi señora, cuida para comerte. Mi señora, cuida para comerte. Con mucha fuerza, si le damos. Con mucha fuerza, si le damos la cabeza, me gusta, me gusta, con mucha fuerza, que le damos la cabeza, me gusta, mi señora, cuida para comerte, mi señora, cuida para comerte. Chile, Chile te amo ¿Qué más le decimos a los chilenos esta noche? Que es un tremendo orgullo para nosotros estar acá Ahí está, ahí está Todos tenemos aquí un corazoncito muy grande Chile es un gran país Chile es un país que siempre ha sabido levantarse Estamos todos pendientes de cada uno Del hermano, del amigo Fuerza hermanos, vamos a estar siempre con ustedes Nunca nos vamos a abandonar Sigue sinergia ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos ha importado Nosotros hay por todo y nos va por todo Muy bien, muy bien Vamos Esta va dedicada para todos los que están sufriendo este momento Mucha fuerza en manos Me gusta cuando debe ayudar El corazón que me agita y comienzo a temblar Esto me siento en el mundo de ellos Eso que me pasa cuando te veo Me brilla como brilla, mi trozo, mi pelo El color a chocolate, todo en el medio También me gusta También me gusta Ya no me gusta Que te lleve Que te lleve Me gusta, me gusta Como me gusta ayudar Y todos volvemos Chile se levantará Tú, yo Y tú y la mía Para mí, para ti Me gusta, me gusta Como me gusta ayudar Las manos de arriba 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 Que lindo Me gusta ver las detrellas en su bolquita como un helador Y el rol de sus caderas Pujeteando de lado a lado Y moviéndose al hielo Tu cuerpo El pelo Percibo tu aroma Como un hielo Y se levanta su cintura Yo lloría Y hoy De contigo Me gusta, me gusta Como me gusta ayudar Y todos volvemos Chile se levantará Tú, yo Tú y la mía Para mí, para ti Me gusta, me gusta Como me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta La hora para todos ustedes Que nos da por todos Para Constitución Para Ilogan Para Meñúes Compuesta Pero Por todos 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 Y no Y no Por la Por todos Y trabaja Tarde Y quedo lanzado Y me quedo dormido Y me toco un ángel Y vuelvo al estadio Y me quedo Acostado Tengo libre de la gala Y se tapa el baño Tienes que ir un pedo Y tengo mal abierto Y siento Tengo un juego No Y veo mucho que Es Y juego Recipro O me quiero en el computador Pasando Música 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 Muchísimas gracias Gracias Sinergia Un aplauso para ellos De rodillas ahí A su público La verdad es que con público Como este A mi no me cabe ninguna duda Que vamos a lograr Los 15 mil millones de pesos El fuerte aplauso Y ahora Ahora donde vamos Vamos a hacer una pausa comercial Para la gente Levántese Vaya Comeran lo que pueden Pueden hacerlo por teléfono Por mensaje de texto Hacemos una pausa Y volvemos al teatro Teletón Arriba Chile Vamos Vamos Arriba Chile Vamos Arriba Chile Arriba Chile Arriba Chile No vamos A Hola a todos mis amigos De Chile En este momento tan duro Y estamos con ustedes El mundo está con ustedes Nos acompañamos Música 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 Sueño con un Chile que renace Fuerza Chile Sueño con la reconstrucción de los hogares Y con la voluntad de todos los chilenos Fuerza Chile Sueño con el orgullo La nobleza Y el coraje de los nuestros Sueño con mi país Que se levanta una y otra vez Fuerza Chile Fuerza Chile Fuerza Chile Con nuestro futuro Con nuestros niños Te ayudamos a ayudar Si compras una trazada en Ripley Para las personas damnificadas Ripley donará otra A través de la Cruz Roja Fuerza Chile Haz tu donación En tiendas Ripley O en Ripley.cl Cuando Samuel tenía 8 años Sus padres ya le habían contado De cuando la tierra se mueve Y el mar se lo lleva a todo A esa corta edad Lo tuvo que vivir Y no fue la última Así Desde siempre los chilenos Hemos ido templando nuestra alma Movidos por nuestra tierra Hoy A una nueva generación Le toca vivir Lo que tantas veces hemos contado La historia de un Chile Que unido Siempre se levanta Esa es la fuerza De nuestra naturaleza Juntos Vamos a salir adelante Hoy en Estlexi Como siempre junto a ti Son esos miles de motivos Para llorar Los que nos dan El gran motivo Para comenzar a trabajar Hoy más que nunca Cachantún Junto a todos los chilenos Junto a todos los chilenos Junto a todos los chilenos